La huelga convocada por los sindicatos, comisiones obreras, UGT y uso del personal de Hadling afectará a 444 vuelos nacionales e internacionales de Iberia para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, aunque en el listado de vuelos cancelados aparece un Madrid-Gran Canaria del día 4. La compañía ha emitido un informe en el que se recoge todos los vuelos que ya se han cancelado para los días de la huelga de los 444, 270 son de Iberia, 64 Iberia Express y 110 de Ernostrum. Canaria se verá afectada con 19 cancelaciones, 11 en el aeropuerto de Gran Canaria y 8 en Tenerife Norte, todos con conexión Madrid. Se espera que esta huelga afecte a más de 45.600 personas. Por cierto que la empresa ha informado que los pasajeros afectados podrán cambiar la fecha de los vuelos cancelados o recibir un reembolso del billete. Según el Ministerio de Consumo, si Iberia no ofreciera soluciones, se podrá presentar una reclamación ante los servicios de atención a la clientela de la propia aerolínea y posteriormente una reclamación ante la Agencia Española de Seguridad Aérea.